hola a todos bienvenidos al canal ni toys and craft a quienes recién nos visitan los invito a suscribirse a nuestro canal y tejer este bonito diseño del ratón de los dientes en los dos vídeos anteriores ya subimos las partes de la cabeza el cuerpo los brazos y las piernas también el short y ahora vamos a hacer la última pieza que viene a ser la mochila que es el complemento de este bonito diseño empezamos amigos con el tutorial vamos a tejer ahora la última pieza o accesorio del ratón de los dientes y lo vamos a realizar con este hilo en color gris recuerde que estamos trabajando con un crochet de 3 milímetros por lo tanto yo voy a colocar doble hebra también empezaré tejiendo el cordón que vas a tener la mochila en los hombros del ratón voy a dejar un pedazo de hebra de unos 60 centímetros de largo tal cual les expliqué cuando realizamos el tejido de la cola entonces vamos a iniciar y vamos a hacer un repaso rápido de esto y hacemos el primer nudo que va a sostener este cordón que es como cuando iniciamos los las cadenetas la hebra que estoy dejando larga de 60 milímetros recuerden que queda hacia un costado y esa hebra la pasamos por encima del crochet luego pasamos la hebra que está hacia nuestro hilo o cono y cerramos y el procedimiento lo vamos realizando tantas veces sea necesario para lograr la extensión que sostenga esta mochila yo voy a tejer el cordón y les voy a contar cuántos puntos he realizado en total hasta aquí he tejido un total de 38 puntos con esta técnica y ya sé que he llegado al tamaño que deseo porque yo se lo voy a medir aquí miren voy a dar la vuelta por ambos bracitos del ratón y lo que estoy buscando es unir ambos ambas piezas o ambas asas aquí en la zona central pero por la parte posterior y veo que cubre con tranquilidad la zona de los hombros entonces para mi tensión he necesitado 38 de estos puntos es mejor que nos sobre el material que hemos dejado aquí en el extremo largo a que nos falte y luego estemos en problemas de que nos quedó muy cortito ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a unir el final con el principio y para esto acomodo la pieza dejo esta hebra que nos sirvió para tejer y voy a hacer un punto raso o un punto deslizado esta hebra que nos sirvió para realizar el cordón la voy a dejar porque es la que me va a servir de costura ahora qué es lo que voy a hacer ya uní el final con el inicio y lo voy a doblar y voy a formar como una especie de 8 entonces voy a buscar la zona central voy a pasar el hilo por acá buscamos la zona central si desean pueden contar los puntos sino simplemente doblamos y calculamos y voy a pasar y voy a hacer otro punto raso deslizado y una cadeneta y vamos a cortar ya el hilo pues ya no lo necesito y voy a dejar estas asitas al final este hilo lo voy a esconder aquí entre el tejido porque esta asa es la que vamos a coser luego hacia la mochilita que nosotros vamos a tejer este pedazo pequeño lo voy a esconder entre el tejido y este grande me va a servir para realizar la costura para tejer la mochila vamos a realizar una base cuadrada y voy a empezar realizando un anillo mágico en el cual vamos a colocar 8 puntos bajos cerramos el extremo del anillo y vamos a tejer esta pieza fila por fila entonces en la cadenita que siempre realizamos para levantar la vuelta en nuestro anillo mágico vamos a realizar un punto raso para cerrar la fila número 1 ahora qué es lo que tenemos que hacer para que la pieza se haga cuadrada voy a tejer una cadeneta para levantar la vuelta y en el siguiente punto ingreso y voy a tejer un punto bajo ahora en el siguiente punto vamos a trabajar tres puntos bajos en el mismo punto aquí vamos dos y vamos tres en el siguiente punto trabajo solo un punto bajo en el siguiente realizó tres puntos bajos en el mismo punto entonces si se dan cuenta estamos trabajando la serie de un punto bajo y luego en el siguiente tres puntos bajos en el mismo punto esto con la finalidad de darle un aspecto cuadrado a la base tenemos aquí un punto bajo nos corresponde a ver a que estoy saltando uno y en el siguiente trabajamos tres puntos bajos en el mismo punto si ya se van dando cuenta se está dando la forma de un pequeño cuadradito ven mire ahora hemos terminado de dar toda la vuelta y lo que vamos a hacer es un punto raso deslizado en la cadenita que nos sirvió para iniciar la vuelta y ya vamos formando la base del cuadrado vamos a tejer una cadenita para iniciar la vuelta número 3 y realizaré lo siguiente voy a tejer un punto bajo en el siguiente otro punto bajo y me estoy encontrando aquí en las zonas donde realizamos prácticamente un aumento de tres puntos bajos en el punto central de este aumento de nuevo trabajaremos tres puntos bajos en ese mismo punto entonces cuando lleguemos a las esquinas justo en el punto central donde hicimos los aumentos vamos a trabajar tres puntos bajos en ese mismo punto miren acá hice tres puntos bajos tejemos uno dos y tres ya me encuentro en esta esquina y me corresponde aquí tejer tres puntos bajos y así vamos a ir repitiendo voy a sacar un poco más de hilo me toca trabajar acá tres puntos bajos uno dos y tres en esta esquina nos toca trabajar en el mismo punto tres puntos bajos de nuevo uno dos y tres y de nuevo trabajamos los tres puntos bajos entonces amigos no solamente para esta mochilita este es un una aplicación un patrón para poder realizar un tejido de base cuadrada para cualquier otro tipo de trabajo ahora voy a realizar el punto deslizado porque ya he terminado la vuelta y la mochila no que vamos a tejer para nuestro ratoncito no va a ser muy grande entonces solamente vamos a dar estas tres vueltas y ya tenemos la forma de cuadrado lo que vamos a hacer ahora es ya tejer sin realizar ningún aumento es decir que tejeremos un punto bajo en cada punto y al realizar esto lo que vamos a hacer es ya si esta es la base tejer la zona vertical la que le va a dar el volumen a nuestra mochila y prácticamente ya estamos yendo hacia arriba entonces desde la vuelta número 4 vamos a tejer hasta la vuelta 4 5 6 7 8 9 10 hasta la vuelta número 10 ya sin realizar aumentos es decir un punto bajo en cada punto he trabajado hasta la fila número 10 y miren cómo queda la pieza con la base cuadrada y lo que voy a hacer es lo siguiente miren esta es nuestra base cuadrada yo voy a doblar hacia adentro las dos lados laterales de esta forma porque yo quiero que la mochila tenga esta forma que es ligeramente cónica digamos así terminando hacia la parte superior entonces qué voy a hacer para mantener esta forma lo que voy a hacer es he tejido una pieza un cordón que es del mismo color de la del short o del pantaloncillo que tiene nuestro muñequito y he colocado 50 cadenetas ya estoy con esta pieza presentada de esta manera y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a pasar este cordón de tal manera que el hilo va a quedar colgando dos orejitas en esta zona y lo voy a pasar también alrededor entonces acá aproximadamente tenemos seis puntos bajos voy a ingresar en este y voy a pasar el cordón por ese punto bien y voy a dejar aquí un extremo que luego lo podemos regular ahora que es lo que tenemos que hacer en esta zona donde se está haciendo el doblez voy a ingresar bien por eso es necesario que lo doblemos para tener puntos de referencia y también de nuevo pasamos el cordón nos podemos ayudar con el crochet o nos podemos ayudar también de una aguja entonces ya tenemos estas dos partes voy a girar el tejido para que se den cuenta y necesito que cruce aquí solamente por delante ven uso aquí y ya voy a aprovechar desde una sola pasarlo hacia el otro extremo voy a dejar aquí dos espacios voy a pasar por la zona del doblez importante que lo pasemos entre puntada y puntada para que nos quede bien voy a cruzar hasta el otro extremo listo y quisiera que se entienda la idea de lo que buscamos ven con esta técnica para que cierre la mochilita ven entonces si yo jalo esto la mochila va a cerrar así y si yo lo abro queda de esta forma por eso es que nosotros buscamos que la base sea rectangular lo mismo pasa cuando hacemos mochilas más grandes ahora si ustedes quieren decorarlo al final podemos colocarle un par de cuentas de madera o de colores o de acrílicas para darle otro diseño la pieza de las asitas que hemos tejido al principio va a ir cocida en esta zona aquí justo por debajo de donde hemos colocado nosotros el cordón miren cómo queda ya con las cuentas colocadas que es opcional y con las asitas terminadas vamos a colocar ya este accesorio que le da el toque final al ratón de los dientes donde va a ir el dinero o los dientes del niño y así queda terminado entonces amigos espero que les haya gustado recuerden que este esta mochilita también puede servir de souvenirs para otro tipo de ocasión también puede ser un pequeño llavero así es que le pueden dar ustedes varias utilidades recuerden también etiquetarme en sus trabajos finales para también poder ver yo sus preciosos trabajos me pueden etiquetar como arroba práctico y es tanto en facebook como ni toys and craft entonces amigos los dejo con la imagen de este ratoncito blanco y nos vemos hasta un siguiente tutorial hasta pronto amigos